Hola, bienvenidos a Nivel Delicia. Yo soy Elena y hoy te voy a enseñar a hacer estas decoraciones de pasteles. Son unos lunchbox cake y de hecho este es el segundo video de la nueva temporada Gana Dinero Vendiendo Postres. Si es la primera vez que ves mis videos, en el canal tengo una serie de videos que se llama Gana Dinero Vendiendo Postres donde te enseño diferentes opciones de postres que puedes hacer para vender. De hecho, a partir de este video vamos a hacer una segunda serie que se llama Gana Dinero Vendiendo Pasteles. O sea, es la misma serie, simplemente vamos a poner más decoraciones, más opciones de pasteles. Te voy a dejar toda la información aquí abajo en una lista en la descripción del video. Esto es nada más para que tú te ubiques como más rápido. Si quieres ver la serie de postres, pues ahí te la dejo en la lista de reproducción. Y si quieres ver la de pasteles, pues esta se va a llamar Gana Dinero Vendiendo Pasteles. Y decidimos empezar esta segunda temporada con estos mini pastelitos coreanos que la verdad es que siguen súper de moda, siguen súper en tendencia y estoy segura que te los van a seguir pidiendo porque yo pienso que estos llegaron un poco como a sustituir el pastel unicornio que aún siguen pidiendo los clientes, pasteles de unicornio. Pero estos son más personalizables. Tienes muchas opciones, puedes hacerlos de diferentes tamaños. Yo te los muestro aquí como pasteles pequeños para que puedas vender para un cumpleaños, no sé, algo muy rápido. Ya no me enrollo más, vamos a empezar con la decoración. Pero antes quiero darle gracias a todos los miembros de mi canal porque hacen posible este contenido. Y especialmente a los miembros de nivel Briggi Briggi y de Lichu que son Lorena Castro, Minisgar y la tía Mar. Para hacer estos pastelitos yo ya tengo aquí tres bizcochos que horneé previamente. Esta es mi receta de pastel de chocolate que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. En esta ocasión yo los horneé en estos moldecitos. Este mide 10 centímetros y medio de la base por 6 centímetros y medio de alto. Aunque obviamente mis pastelitos salieron un poquito más bajito, ya los medí y miden 5 centímetros y medio de alto. Con esa receta me salió para hacer tres pastelitos. Pero si no tienes de este tipo de molde, en el primer video de los Lunchbox Cake con el que abrimos esta serie, en este video te mostré cómo hacer el horneado en un molde rectangular y después hacer unos cortes, bueno, pues usando cortadores. Entonces si no tienes de este tipo de molde, ahí tienes esa otra opción. Y yo no los voy a hacer de chocolate, pero los puedes hacer de vainilla, de limón, de naranja, de red velvet, del sabor que tú quieras. Te voy a dejar todas esas recetas aquí abajo en la descripción. Yo voy a rellenar mis pasteles con trozos de galleta. Yo quise ponerle de estas de chocolate Oreo. Si quieres ver más opciones, en el otro video te mostré cuatro opciones de relleno distintas. A mí me gusta hacer los bizcochos un día antes y refrigerarlos toda la noche envueltos en plástico de cocina, porque así conservan mejor la humedad y al día siguiente es más fácil cortarlos. Para hacer los pastelitos es muy fácil. Pones un cuadrado de papel encerado como base y un puntito de la crema que vayas a usar. Colocas el primer círculo de bizcocho y aplicas el relleno que quieras. Aquí estoy usando crema de mantequilla y galletas y para el resto de los pastelitos usaré frosting de queso crema y galletas. Empiezo a cubrir por los lados con una delgada capa de betún de mantequilla. Esta primer capa es muy importante para sellar las boronas. Cuando termines de aplicar la primer capa, llévala a refrigerar por 10 o 15 minutos y pasado este tiempo vas a sacar tu pastelito del refri y entonces vas a aplicar la segunda capa de betún. En la descripción del video te pondré el enlace a la receta de betún de mantequilla que estoy usando. Aquí estoy aplicando la segunda capa de betún y estos pastelitos no requieren ser súper perfectos. Tú los puedes dejar tan lisos como tú prefieras y yo estoy alisando aquí un poco por los costados y también por la parte de arriba. Una vez que ya quedó liso como yo quiero, lo llevo a enfriar unos minutos y después de ese tiempo empiezo con la decoración. Hoy quiero hacer una de las decoraciones más virales que es el pastel de las florecitas, así que empiezo aplicando la crema en color blanco con una boquilla lisa del número 12. Voy haciendo los pétalos de esta forma y si quieres que te queden más pequeñitos simplemente usas una boquilla con un punto más finito. Yo prefiero llevar a refrigerar unos minutos entre cada aplicación de la decoración porque endurece un poquito y de esta forma es más fácil la siguiente aplicación o corregir algún defecto. Con betún amarillo pongo un punto en el centro de cada flor. Lo estoy haciendo con el cople pero puedes usar la boquilla 1A. Después de enfriarlo unos minutos corrijo el pico que había quedado con un acetato y al final pongo los ojitos y la boca. Yo estoy usando la boquilla número 3 pero te recomiendo que lo hagas con la número 2. Al final le puse una fiesta encima haciendo estas serpentinas en color coral. A mí me encanta cómo se ven y finalmente más fiesta con unas mini grajeas de colores. Para que tuviera una mejor presentación yo lo cambié a este papel para envolver alimentos. Más adelante te doy más detalles y lo puse dentro del contenedor. Y como puedes ver no se estropea la decoración al cerrarlo. Esta fue mi decoración favorita. Este otro lunchbox repetí el procedimiento de rellenar y cubrir. Y para hacer la decoración voy a hacer un arco iris. Entonces con la boquilla número 12 hice una curva con el betún de mantequilla en color verde. Después lo hice también con color azul, amarillo, naranja y rosa. Tú puedes elegir los tonos que a ti más te gusten. Una vez que ya terminamos de hacer el arco iris vas a alisar los colores con un trozo de acetato. Ahora empiezo a hacer los pétalos en color blanco con la boquilla 1M. Esta es mucho más grande que la boquilla que usamos en el diseño anterior. Y como mi idea es hacer una flor más grande por eso ahora pongo en el centro el color amarillo. Igual lo estoy haciendo con el cople. Corrijo un poco con el acetato. Y ahora voy a terminar de hacer el smile face con betún negro. La verdad es que me encantan los arco iris y me gusta mucho este diseño. Le voy a poner ahora unas perlitas blancas. Como extra puedes ponerle un poquito de brilli brilli. No vale poner la diamantina de la papelería. Esto es nada más pues para que se vea más bonito. Claramente esto tiene que estar incluido en el precio. Y así es como nos quedó este pastelito. Tú puedes cambiar los colores. Y con esta decoración terminamos este diseño que desde mi punto de vista es mi favorito. Este es otro tipo de envase. Hay de diferentes materiales. Hay algunos biodegradables o de papel. Adáptate al que encuentres. Este mini lunchbox solo lo alicé por los lados. Y no lo hice por la parte superior. Y me encanta como quedó. Voy a hacer un pastel con velitas. Y empiezo con este movimiento usando la boquilla 16 de Ateco. Ahora en azul estoy usando la boquilla número 6. Y voy haciendo esta forma de espiral. Con esta simplemente haré una línea. Es la duya número 46 de Wilton. Esta es la misma boquilla 6. Pero cambié el movimiento a zig zag. Y con la misma boquilla número 6. Ahora en betún color rosa simplemente hice unos puntos. Este pastelito de las velas te lo enseñé en el video del pastel de tres leches individuales. Y en esa ocasión no usé ni duyas ni mangas pasteleras. Te dejo ese video en la descripción. Hice la mecha de las velas y al final puse unos confetis comestibles para ponerle una fiesta encima. Y así es como nos quedó este otro. Este lo puedes vender como pastelito de cumpleaños de emergencia. Yo pienso que está súper bonito. Este es mi diseño favorito. No sé si te dije esto, pero todos los rediné con trocitos de galleta. Bueno, este mini pastel lo dejé en color blanco. Y con la boquilla número 6 empecé a escribir una frase en la parte de encima. Yo le puse la vida es deli. La idea es hacer letras un poco desordenadas. Yo hice algunas letras al revés y quería combinarlas mayúsculas y minúsculas. Pero no sé por qué se me fue el rollo y solamente las hice en mayúsculas. Pero tú puedes combinarlas si quieres. Después puedes hacer decoraciones. Yo hice nada más unos puntos y unas cruces en color amarillo. Esta parte es opcional. También si quieres no hacerlo con betún puedes ponerle unos sprinkles de colores. La gracia de este pastelito empieza cuando le remarcamos las letras con betún de colores. Esto yo lo hice con la misma boquilla número 6 y si quieres puedes hacer una letra con cada color. A mí no se me da muy bien escribir en los pasteles, pero este diseño no te exige que sea perfecto. Dime si te gustaría que hiciera más diseños de pasteles coreanos virales y dime exactamente cuál es el que te gustaría que replicara. Lo que me gusta de estos pastelitos es que hay un montón de variaciones que se pueden hacer. Al final yo le retiré un poco de la decoración para hacerle otro smile face aquí por una esquina. Y corregí un poco de la decoración en color amarillo con un acetato. Las correcciones siempre yo las hago después de enfriar un poquito el betún porque me he dado cuenta que es más fácil. Y así quedó este diseño. A mí me gustó mucho el hecho de usar las letras al revés. No sé, creo que queda un diseño muy loco y naturalmente tú puedes elegir la frase que tú prefieras. Yo pienso que este fue mi diseño favorito. Ahora ya nada más para que tenga una presentación más bonita voy a pasar los pastelitos a este papel. De hecho este es como un super delitip. En los otros videos me preguntan mucho por el papel que uso en la parte de abajo. Te recomiendo y este es el super delitip que visites esos sitios donde venden como muchos empaques o envases para alimentos. Por ejemplo para envolver hamburguesas, baguettes. Venden este tipo de papel que es de grado alimenticio. Yo he visto que también lo venden por internet. Y te recomiendo mucho que compres de este tipo de papel porque tiene un diseño más bonito. Entonces para la presentación va a quedar como mucho más llamativo que el de tu competencia. Ya ves, siempre te comparto un montón de delitip. Suscríbete aquí al canal. Y respecto al envase que también siempre me preguntan mucho si la decoración no se aplasta. No se aplasta porque lo hacemos adaptado al tamaño de estos contenedores. Estos los encuentras igual donde venden productos para envolver alimentos. Hay de diferentes materiales. Hay muchos que son de cartón, reciclados, de papel. Estos de hecho yo los reutilicé del video pasado. Y la medida que tienen son 8.5 centímetros de alto y miden 10 centímetros de la base. Entonces como mis pastelitos ya con la decoración no rebasan los 7 centímetros y medio. Pues caben perfecto, se pueden tapar sin que se estropele la decoración. Igual no se compliquen mucho si no encuentran este tipo de contenedores. Yo les comparto siempre la idea general de algunas de las tendencias. Pero tenemos que adaptarnos a lo que encontramos en nuestra localidad. Por ejemplo, este lo encuentras como plato hamburguesero. Bueno, yo lo conozco así porque hace como 10 años tuve un local de hamburguesas. ¿Ves? Si es que hay muchas cosas que no sabes de mí. Pero bueno, el chiste es que te tienes que adaptar a lo que tú encuentras. Podría ser a la inversa. Primero vas y revisas como en la zona en la que tú vives. Qué tipo de contenedores venden, qué tipo de envases. Y entonces tú te puedes adaptar a la tendencia. Por ejemplo, no sé, supongo que habrá algunos que se pueden hacer cuadrados. De hecho, hay más ideas que yo ya te he mostrado durante esta serie. Usando diferentes contenedores o empaques. Y si todavía no conoces la serie, te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Para que tengas como más opciones de cómo puedes hacer tus pastelitos, tus diseños de diferentes sabores, etc. No me digas que no quedaron chulísimos. Yo estaba payaseando cuando te digo que me gustó, este fue mi favorito, este. Porque yo definitivamente soy de las personas que no se pueden decidir por una sola cosa cuando tienen cuatro opciones súper chulísimas. Déjame en los comentarios cuál es tu favorito. Además, estos pastelitos siguen siendo una súper buena opción para venta. Porque siempre hay muchos clientes que quieren llevar un detallito, pero no buscan un pastel tan grande. O el cliente que te dice, oye, necesito un pastel personalizado para mañana. Pues haces uno de estos diseños, por ejemplo, este se puede personalizar con las letras, con el texto que tú quieras. Y son muy buena opción porque son pasteles que ya están listos para llevar. Y si tú apenas vas iniciando en esto de la repostería, si apenas estás empezando a vender tus pasteles y todavía no sabes cómo calcular el precio de tus postres o de tus pasteles. Aquí te voy a dejar un video en donde te doy muchos tips para que aprendas a calcular el precio de tus productos. Este video también forma parte de esta serie que se llama Gana dinero vendiendo postres. Que de hecho, esto ya parece como un curso. O sea, fíjate todo lo que te he dado. No solamente te comparto las recetas, sino también te doy opciones para calcular el precio de tus productos. Te enseño cómo presentarlo, cómo empacarlo. En fin, échale un vistazo a esa lista. Te la voy a dejar aquí y también aquí abajo en la descripción del video. Simplemente tienes que hacer clic en el título y ahí te va a desplegar para que puedas ver todos los enlaces. ¿Has visto cómo te conviene suscribirte al canal? Suscríbete en el botón que está aquí abajo que dice suscribirte. Y recuerda que también me apoyas mucho cada vez que compartes alguno de mis videos. Y si haces alguno de estos postres o cualquier postre de aquí del canal, recuerda que puedes enviármelo por cualquiera de mis redes sociales que te voy a poner por aquí. No te pierdas el próximo video porque entre esto hay una pista de lo que se va a tratar el siguiente video. Yo soy Elena y te veo hasta el próximo video. Bye. No te pierdas el próximo video.